Nunca pensaría que iba a vivir una situación como esta. El 13 de marzo, que fue el último día del cole, salí muy contento porque sabía que estaríamos dos semanas en casa y quedé con mis amigos para jugar a la play. Pero eso duró tres días. Después ya nos informaron que haríamos clases, pero como era una por día, más o menos estaba bien porque tenía tiempo para jugar. Pasada semana santa, llegó el infierno. Nos pusieron un horario de 9 y media hasta las 12 y 40, de clases online. Dejé de jugar a la play en tres semanas. Porque no tenía tiempo, porque me pasaba toda la tarde haciendo deberes. Bueno, lo sigo haciendo. Y me dije a mí mismo que se me habían acabado las vacaciones. Lo que me ayuda a pasar el tiempo es jugar a la play y hablar con mis amigos. Ordenar mi habitación cambiando la ropa de verano por la de invierno. Y yo me he dicho, bueno, es un bl Quiz que llevaba dos grandes veídos. Entonces, pues ya está y estábando con esos El rock es muy alto y aún así. Un solos que murieron. Un solos le鼀. Por ahí donde dranостanemos. vaciar un cajón de juguetes que tenía de cuando era pequeño y por último seguir una rutina que es levantarme a las ocho y media desayunar cambiarme y prepararme para hacer las clases online al acabar las clases hago la cama y espero a mi padre para comer y Después de comer me tomo un rato en la cara. Media hora después me pongo a hacer deberes hasta las cinco. Que llega mi madre y meriendo. Al merendar hago más deberes. Y a las siete me pongo a hacer deporte. Pero hay días que después de aplaudir me voy a correr a Galleres. Después de correr me ducho. Mientras ceno veo una serie con mi madre. Y cuando acabamos el tablero. En este capítulo nos vamos a dormir. Y así cada día. Pero hay veces que me gusta ayudar a mi madre a hacer la comida. Yo he hecho de menos muchas cosas. Y ahora os la voy a nombrar. Estar con la familia. Quedar con los amigos. Jugar a fútbol. Y aunque no lo parezca ir al colegio. De mis padres no me ha sorprendido nada. Solo que al no tener que ir al trabajo están más pendiente de mí. Paso más rato con ellos. Pero ahora que ya van a trabajar. Paso bastante tiempo solo. Ahora me he dado cuenta que en este confinamiento he hecho de menos mi antigua rutina. Y cuando acaba toda esta pandemia aprovechar el máximo de tiempo con mi familia y amigos. ¡Suscríbete al canal!